Ate personal ministrial fue identificado y reclamado el cadáver del sujeto localizado esta madrugada en calle Carranza de la colonia Playón Sur. El masculino de 28 años vestía playera a rayas blancas y azules, junto con pantalón de mezclilla y tenis negros. Autoridades localizaron cinco casquillos percutidos de los que uno dio en el ojo derecho y tres más en la cabeza de quien ahora se sabe se llamó Walter Ramos Luengas y era vecino de la zona. Trascendió que dicho personaje tenía problemas de adicción y pocas veces frecuentaba a sus familiares, quienes se enteraron del asesinato este día y procedieron a identificarlo. Al darse la apertura de la carpeta de investigación, el tema podría inclinarse a una probable venganza, según informado con imágenes de Eric Vázquez, reportero Omar Vázquez Valencia. Contacto informativo.